¡Familia! ¡Somos el show, Piolín! Maestra, qué bonito detalle parte de usted, maestra. ¿Cómo se ve la escuela donde usted acude? Yo doy clase en la Cimarron Memorial High School, aquí en Las Vegas. Y soy maestra de Biología y Biología Avanzada también. ¡Wow! ¡Igual que yo! ¡No marches! Igual como te dice tu esposa, Piolín. ¡Cimoron! Oye, ¿y de qué parte eres, maestra? Yo nací en Apatzingán, Michoacán, pero me trajeron aquí a Estados Unidos en Arrino, en Nevada. Sin documentos ni nada y después te cambiaste. Sin nada. Y la mera verdad, yo no sabía que era ilegal hasta que un día, tenía 15 años, era un freshman en la high school. Mi primer año en la high school. Mi mamá dice, mija, ahora no vas a ir a la escuela, tenemos que ir acá a migración. ¿Para qué, mamá? ¿Para qué? No ven, te van a tomar una foto y vas a firmar unos papeles. Y ese fue el día en que me di cuenta que yo no era ciudadana. Porque toda mi vida me decía, tú di que naciste en Rino, tú di que crecí, todo eso. Y tenía 15 años cuando me di cuenta. ¡Híjole, qué chulada historia tan bonita! Y felicidades a tu papá y tu mamá. Y qué buen día que quieras mandar un mensaje a todos los que están estudiando o que están graduando, ¿verdad? Ahorita de una manera diferente. Porque es increíble que hay mucha gente que está muy triste porque no se están graduando de la manera tradicional. ¿Qué le quiere decir a esos estudiantes y a sus padres de familia, maestra? Pues, muchos de mis alumnos ahorita están demasiado, están muy tristes. Porque dicen, no nos vamos a recibir en el escenario, con todos mis amigos. Pero, como yo les digo y les comento, la vida te va a dar muchas barreras, muchas cosas. Y tú tienes que saber cómo pensar y decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir adelante y yo voy a hacer el esfuerzo para poner un pie delante del otro y poder salir un poquito más allá de lo que estaba ayer. Porque uno nunca sabe lo que nos va a dar la vida. Nunca. Y lo voy a decir en inglés para que me entiendan mis alumnos. Por favor, porque yo no lo entendía en español. Disculpenme, maestra. Yo iba a decir eso, pero no quise yo ser arrogante. I love all my students and I don't want them to think this is a step back for them. I want you to think this is a challenge that you have and you will always have challenges in your life and you're going to get up and get to it because you're stronger than you think. And I love you all very much. Tengo muchos alumnos que se quieren suicidar. Tengo muchos alumnos que están viviendo en la calle. Pero un pie tras otro, you can do it. No, maestra, muchas gracias por su mensaje, maestra. Y de veras a todos los estudiantes paisanos. Wow. En la vida tenemos todos retos, todos, todos paisanos. Todos tenemos retos de diferente manera, de salud, pérdida de trabajo, en muchas ocasiones queremos darnos por vencidos, por los obstáculos que tenemos. Pero eso es lo que te hace más fuerte. Cada ese tipo de prueba que tienes te hace más fuerte y aprendes una lección. Así es que, mira, lo malo que te dicen aquí. Dice Emma Lucero es una de mis alumnas. No, pero thank you so much, mi amor. I'm so proud of you. Me siento muy orgulloso de tener una maestra como tú. Que Dios te siga bendiciendo. Y aquí estamos. Mi amor, por favor, cuenta con nosotros para ayudarte. Que salgan los estudiantes por luchar por sus sueños, ¿no? Porque, ¿a qué venimos a Estados Unidos? A triunfar. ¡Eso! Y te voy a decir que... Vete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como el show de violín. El show de violín. Yo... Una cosa más. Yo... Oye, creo que debería haber hecho lo de Amazon aquí, ¿no? ¿Verdad? Oye, no, thank you so much. Yo voy a aquel... No, pero es que... Yo no llegué aquí solita, violín. Mis papás siempre me decían, Júntate conmigo, que te vas a poder sacar adelante. Y la motivación nunca la tenía. Pero... Oh, man, that was fun. La que me juntaba, la que me apoyaba mucho y me decía, tú nada más puedes, nada más, haz esta tarea nada más. Porque yo también estaba yendo a la escuela y me acabo de recibir este sábado con mi Master's in Education. Y cuando hice mi última presentación por teléfono, porque mi computadora no servía, y me dijo mi profesor, ok, thank you very much. Esto es lo final. Se arregla mi... Apagué mi teléfono y me agarré, lloré, lloré. Y dije, I can't believe I did this. Yo nunca me imaginaba que podría hacer esto. No, pero yo creo que por esa razón estás donde estás, ¿no? Por tu trabajo, por tu esfuerzo. Porque... Dios sabe muy bien, mi amor, cómo hay tanto estudiante, como dijiste tú, que necesitan apoyo. A veces los estudiantes no tienen ese apoyo en sus casas. No, no lo tienen. Porque sus padres tienen que trabajar y tienen diferentes actividades, ¿no? Pero no quiere decir que son malos padres, simplemente que también hay muchos padres que dicen, si no trabajo, pues no hay comida. Entonces, a veces los alumnos no entienden eso. Y teniendo maestras como tú, ejemplares en las aulas, nos va a ayudar a poder sacar adelante a estos jóvenes que son realmente el futuro que debemos invertir tiempo en ellos, porque ellos son los que van a poder realmente ayudar a otras personas que vienen detrás de ellos, ¿no? Así es que muchas gracias a ti, mija. Muchas gracias. A ti, a tu hermosa familia, a tus padres, me das un abrazo bien fuerte. Igualmente, se cuida mucho Piolín y muchísimas gracias por esta oportunidad. And I love you, Cimarron. I love all my students. I love them all. I'm so proud of you and thank you so much for being like that. Muchas gracias. I'm so proud of you. Adiós. Adiós.